Bien, ya estamos de vuelta. Copiapó se llena de magia este fin de semana. Es el Festival Ataca Mágica, que tendrá sobre el escenario a siete magos internacionales que van a presentar sus espectáculos en forma gratuita para toda la familia. Holbeck Televisión nos cuenta. Del 27 al 29 de noviembre, Copiapó se transformará por décimo año consecutivo en la capital mundial de la magia con el evento Ataca Mágica, festival que ha convocado a más de 35.000 espectadores a través de su historia. Referentes del ilusurismo mundial llegarán este fin de semana a Copiapó para entregar lo mejor de su magia en ganas completamente gratuitas gracias a la alianza entre la producción del evento y la municipalidad de Copiapó. Organizadores del festival y el patrocinio de Minera Candelaria, Fundación Madero y Antay Casino Hotel, la comunidad de Atacama podrá disfrutar por un nuevo año de la mejor magia del mundo. Bueno, Ataca Mágica del 27 al 29 de noviembre, este fin de semana, acá en Copiapó, en el Teatro Centro Cultural, en la sala de cámara, seis de los mejores magos del mundo llegan a Atacama, acá, esta ciudad en medio del desierto. Nosotros estamos felices de poder ofrecer estas galas completamente gratuitas a la comunidad y esperamos que las personas asistan como han asistido todos los años en una gran cantidad ahí a los teatros donde ofrecemos nuestro espectáculo. Los mejores magos del mundo llegarán nuevamente hasta Copiapó. Desde Inglaterra llegará el mítico ilusionista Gui, Holy World, una de las estrellas del ilusionismo más admirada a nivel mundial por la comunidad mágica. Otro de los artistas destacados es Alberto Filgueredo, quien viajará desde España para compartir en Atacama las ilusiones que han disfrutado miles de personas en teatros y la televisión de España. Y además, Carlos Adriano, que es un ilusionista argentino que vive en España donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera en numerosos encuentros compartiendo su particular visión de la magia para niñas y niños. Son solo algunos invitados de primer nivel con que contará esta versión de Galas Mágicas. Bueno, yo en realidad, mi participación activa como artista en las galas tiene que ver con alguna dirección de las galas, como maestro de ceremonia, luego haciendo algunos shows aquí en el casino, y luego gestionando más desde atrás lo que es el armado de todo, las galas de los viernes, del sábado y del domingo, las dos del domingo. Atacama Mágica es un proyecto que nació en el año 2006 por el gestor cultural Luis Albornoz, gracias a sus proyectos que une arte y acción social, que fue destacado como uno de los 100 líderes de innovación en nuestro país por la Fundación Chile en el año 2013. Un espectáculo de primer nivel que ha crecido exponencialmente a través de los años y que ha posicionado a Copiapó y Atacama como la capital nacional de la magia. El lunes 30 de noviembre comienzan las obras de ampliación del Centro Teletón de San Pedro de la Paz con fondos comprometidos desde el año pasado por la Intendencia. Los niños celebraron la noticia con actividades recreativas para celebrar también la Teletón 2015. La nota es de TVU Universidad de Concepción. El pequeño Maxi tiene 7 años, desde los dos que acude junto a su madre a la Teletón esperan con ansias que comience una nueva campaña solidaria. Porque es una causa muy importante para nuestros niños, para mi hijo por ejemplo ha sido genial. Así que yo agradecía totalmente a Teletón, totalmente. Niños felices y que compartieron con autoridades que llegaron a conocer sus historias, la de Jocelyn llamó la atención desde hace 5 años que se encarga de realizar el show de la Teletón en Yumbel. Lo ideal es que la esperanza de los niños siga, o sea, que el apoyo que entrega la Teletón dure, o sea, porque es algo incomparable. Pintaron las caritas de los niños y conversaron con quienes integra la Teletón en San Pedro de la Paz, autoridades que llegaron a visitar el centro en el marco de una nueva campaña solidaria. Sabemos que atienden más de 6.000 niños en el año acá, prestandole servicios de rehabilitación. Por lo tanto, el poder estar presente como gabinete regional acá es manifestar nuestro compromiso a seguir luchando por hacer mejoras legislativas en las prácticas y en nuestros programas. Pero lo que queríamos hoy día era un acercamiento de personas a nuestros niños y niñas, entregándole un momento feliz, porque no solamente en Chile necesitamos el aporte monetario, necesitamos que en el tema de inclusión tengamos un cambio de mirada. En la Teletón pasada se comprometieron los recursos para ampliar el centro de San Pedro de la Paz. Este lunes comienzan las obras. Termina esta Teletón que esperamos que sea exitosa y ya empezamos ya con los movimientos porque empieza la ampliación de este instituto que la hemos esperado por mucho tiempo. Pero no solo las autoridades se hicieron presentes. Estos niños del Colegio Santa Sabina de Concepción aportaron con estas sillas de ruedas a la Teletón. Participa toda la comunidad educativa, partiendo los apoderados, que son el fuerte del hogar, los alumnos, que son el significado de nuestro colegio, y los profesores, que son los que estamos a cargo de dirigir a los chiquillos, juntan su dinero y nosotros después hacemos el resto, ir a comprar las sillas de ruedas y la implementación deportiva y todo lo que podemos regalar a Teletón. Fueron las horas previas a la campaña solidaria a la Teletón de San Pedro de la Paz, donde estos niños a diario nos enseñan que los imposibles no existen y que con esfuerzo y perseverancia se puede salir adelante. Y para esta Teletón los chilenos tienen que cumplir más de una meta. Además de juntar más de 28 mil millones de pesos, deben reunir 27 toneladas de botellas plásticas. La campaña llamada 27 toneladas de amor pretende ayudar a la Teletón y además cuidar el medio ambiente. Recuerde que los envases van a ser llevados a una planta de reciclaje para ser transformados en nuevos materiales para la fundación. Eduardo Arancibia, de Universidad Autónoma Televisión, nos cuenta. Cada año la meta de la Teletón es más alta y este año los 28 mil millones parecen difíciles de lograr. Sin embargo, es tarea de todos conseguir los fondos que permitan seguir adelante con tan noble obra. Y así lo han entendido algunas de las empresas participantes, que año a año realizan actividades anexas para redoblar sus aportes. Es el caso de SCU que este año comprometió una generosa ayuda adicional si se reúnen 27 toneladas de envases plásticos, sin importar la marca, y que en el caso de Temuco se reunirán en el propio Instituto Teletón y en la tienda Zodimac en el punto limpio habilitado. La empresa SCU nos manda el tremendo desafío de juntar 27 toneladas de material plástico y es a transformarla en amor para nosotros. Y nosotros acá en el Instituto decimos que vamos a transformar esas 27 toneladas de amor, las vamos a transformar en 27 horas o muchas más horas de rehabilitación para nuestros niños de la Teletón. Así que invitamos a todas las familias a sumarse a esta campaña. Son 27 toneladas, es un tremendo desafío. Una tarea de todos, no solo para ayudar con la Teletón, sino para colaborar en fomentar una cultura de reciclaje para el bienestar de nuestro medio ambiente. Entonces la invitación es a toda la ciudadanía de la región en general a que traigan sus botellas plásticas y con eso vamos a estar contribuyendo no solamente con los niños de la Teletón, sino que en esta oportunidad también a retirar estas botellas que de lo contrario irían a dar a Bertedero, a un rellero sanitario. Estamos cuidando el planeta en una buena causa y queremos que esto se transforme en un hábito y ojalá siempre podamos realizar estas campañas de reciclaje. Hasta el mediodía de este 25 de noviembre ya se habían reunido 12.5 toneladas, quedando solo dos días para el inicio de la campaña y teniendo como fecha final la tarde del sábado. Lo importante y aclararle a la comunidad que son botellas de bebidas, jugos y gaseosas. No importa la marca, no importa la compañía, lo importante es que sean bebidas, gaseosas y jugos. Es un aporte muy importante que hará la compañía, adicional a los dos anteriores mencionados. ¿Cuánto más? Sorpresa, pero muy importante. Un desafío nacional para peso a peso y gramo a gramo ir acercándose a la meta de las 27 toneladas de amor para la campaña 2015 y de paso ayudar a descontaminar nuestra ciudad. Porque la Teletón no lo olvide, la hacemos todos. Muy bien, y antes de despedirnos, recuerde que usted puede revisar nuestro informativo completo en nuestra página web www.portavoznoticias.cl, en la red.cl y en economíaynegocios.cl del Mercurio. Además, puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba portavoz chile, en nuestra página de Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias